Este golazo de Leo Messi ha sido elegido como el mejor gol de la UEFA Champions League de la reciente edición que terminó con el Manchester City como campeón. Lionel Messi sigue recibiendo reconocimientos individuales tras su paso por el Paris Saint-Germain. El pasado 5 de octubre del 2022, Messi protagonizaba esta tremenda jugada junto a Mbappé y Neymar, una jugada que terminó con un zurdazo espectacular del argentino, directo al palo más lejano del portero del Benfica. Este tanto ha sido elegido por votación, aficionados podían ingresar a la página de la UEFA y votar por los 10 mejores goles. El gol de Messi ante el Benfica ha sido el ganador, este es el mejor gol de la UEFA Champions League 2022-2023. El segundo puesto del podio de los mejores goles fue para el golazo de Vinicius ante el Manchester City y el tercer puesto es para Erling Haaland con su espectacular acrobacia ante su ex equipo el Borussia Dortmund. Así ha terminado el podio de los tres mejores goles de la UEFA Champions League con el golazo de Messi a la cabeza.